Bolíotas Bolíme choli Rangatá devara Phárideta noe Sađíá Ta sakhí ho devara Mor dharávela Lámé pichá kóriá Sakhí ho devara Mor sa távela Lámé pichá kóriá Sikí ván ké pichí kávela Sakhí Náyá nôčar Kaniyá báni Chardhali jomani Sáyadá rupi ké Gíral nála Mér é sakhí É sakhí Náyá nôčar Kaniyá báni Chardhali jomani Sáyadá rupi ké Gíral nála Mér é sakhí Úhóli maná Mér jolí pahirí ké Nácha tá loikon ké Sáyíá Ta sakhí ho devara Mor dharávela Lámé pichá kóriá Sakhí ho devara Mor sa távela Lámé pichá kóriá Poliá 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 Sáyadá Eskí ¡Suscríbete al canal!